Hermano Puertas, me fui de Venezuela y no hay iglesia luz del mundo en donde vivo. ¿Puedo congregarme en una iglesia libre? Ni se le ocurra. La iglesia es usted. Usted tiene que comenzar a predicar en el lugar donde está y a formar la congregación. La Biblia dice que donde están dos o tres, allí está el Señor en medio de ellos. Cuando yo llegué a Guanare, hace 54 años, empecé a predicar el primer día y se reunió un pocón de muchachitos y se entregaron 17 personas al Señor. Y hasta el día de hoy no he dejado de predicar. ¡Haga usted lo mismo! Funde una iglesia luz del mundo en el lugar donde usted vive y otra detrás y otra allá. Y en un mes, en un año, tiene usted la iglesia más grande de la ciudad. Porque usted está trabajando. ¡Háganlo en el nombre del Señor!